Este miércoles, el Colegio de Bachilleres de Michoacán celebró el 33 aniversario de su fundación, ya consolidado como el subsistema educativo más importante de la entidad, afirmó Alejandro Bustos Aguilar, director general del subsistema. Sin duda alguna, podemos festejar que somos el subsistema educativo de educación media superior más longevo e importante, no solo de Michoacán, sino del país, ya que actualmente tenemos una matrícula de 500.000 estudiantes y eso es para celebrarlo y comprometernos con la educación, destacó Bustos Aguilar durante el acto de celebración realizado este miércoles en el Teatro Morelos, en la capital michoacana. En este marco, destacó que trabajadores, docentes, administrativos y ex directores generales le han dado un brillo especial al COBAEM, cuya cobertura y calidad educativa se fortalece cada día. Además, Bustos Aguilar reconoció el apoyo del gobernador Silván Orioles Conejo, quien siempre ha tenido a bien a procurar el bienestar económico del COBAEM, luego de entregar reconocimientos y estímulos económicos a los trabajadores que cumplen años de servicio, la directora de Educación Media Superior, Patricia Manrique Zavala, reconoció la valía del COBAEM. Cabe recordar que el COBAEM abrió sus puertas en 1983 con cuatro planteles en los municipios de Huetamo, Jacona, Quiroga y Venustiano Carranza. Desde entonces, han egresado 158.565 michoacanos exitosos, emprendedores y con gran liderazgo.